Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos ¿Quién no lloró como me sucedió a mí? Amar como alejí y olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otro pie ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no sufrió por ambos Lo triste de una decepción Sufrí un desengaño enamorado más que nunca Mira el amor equivocado Y quien no sufrió por ambos Y quien no perdió algún amor A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no lloró un adiós Que levante la mano quien no sufrió por ambos Que levante la mano quien no sufrió por ambos